DJ Escobano 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 Me he visto en bajas de loqueta de granao, también sé lo que se siente, viví la vida burlao. Alta gama, nuevo rico, traigan campaña, mucho más rico. Alta gama, nuevo rico, traigan campaña, mucho más rico. Alta gama, nuevo rico, traigan campaña, mucho más rico. Alta gama, nuevo rico, traigan campaña, mucho más rico. Alta gama, alta gama, alta gama, alta gama, alta gama. Alta gama, alta gama, alta gama, alta gama, alta gama. Alta gama, la misma gente sabe que no es drama. El tejido, milanera, soguita y la cubana Lavo las plantas, doy la vuelta a la manzana Todo mi lado, en un nivel que hago lo que me da la gana Me meto pa'l bloque, me da lo mismo todo Eso está dentro de mí, lo sabe todo el que lo vivió Wiki que no falta, demora y trae un blog Trae la grama, la patilla, voy pa' la 42 Mentira, tengo el respeto de los tiguerrones Tengo los cuartos, las almas y las conexiones Seguimos entrando en los callejones Yo sigo siendo un tigre por entrar a esta gama de patrones Alta gama, nuevo rico Tragan campaña, mucho marico 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 Hola Chocardú, hola Chocoyo Hola Chocardú, hola Chocoyo Hola Chocardú, hola Chocoyo DJ Escobano Y eso Síguele roncando Y eso, chócalo Y eso, pa' gozar, pa' gozar Hoy sí, mañana no Hoy sí, mañana no Hoy sí, hoy sí, mañana no, mañana no Y eso, síguele roncando Y eso, chócala, chócala Y eso, pa' gozar, pa' gozar Hola chocas tú, hola choco yo 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 Es que primero fue sábado que domingo, mi loco Tú quieres forzarte, comiste lo moco La tengo en paqueta sin enrolar los chocos Ya sabes que yo soy villano, yo no me sofoco Plata o plomo, plomo o plata Me ven y ni mirando aprenden, cantan Ella sabe que yo soy un perro y se pone salta La de barato no la recibe ni la suba Si es trucho, es trucho, aquí andamos ruleta En el cuello invierno y la ruleta 12 venezolanas, dispuesto a lo que sea Con ocho buchas nao, metido en la chupeta Hoy soca, mañana no, hoy sí, mañana no Hoy soca, mañana no, mañana no Hoy soca, mañana no, mañana no Y eso, síguele roncando Y eso, chócala, chócala Y eso, pa' gozar, pa' gozar Y eso, síguele roncando Y eso, chócala, chócala Y eso, pa' gozar, pa' gozar Hola chocas tú, hola choco yo Hola chocas tú, hola choco yo Hola chocas tú, hola choco yo Y el loco quiere chocar, quiere chocar 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 DJ Escobano. Yo soy yo, acuérdate, yo, acuérdate, yo, acuérdate, párcalo los putos, párcalo. Suponte que me vuelva loco y regale todos los millones en el barrio. Con lo que tengo emprendo vuelvo a multimillonario, el sicario, el legendario, el parte culio, ovario. Mis hijos van así, no parten al guerritorio, nega, nega, nega. Niga, alfa, is back, son ruby, los back. DJ Escobano, DJ Escobano. Si los ojos son a crack, ustedes están en altagrama ligados con crack. Yo estoy bregando con guaga, nagari. Y lo que me tiran, todo se da por la nariz. El alto, un bobo, una tetera. Yo me pego en el mundo entero sin disquera. Dale vuelta a la cabeza y a los brazos pa' los laos. A tu mujer le empatilleé y le dejé el culo pelao. Nada más decirte que aquí tú estamos burlao, estamos solos en todos lados y tenemos culo en todos lados. Paro empatillado, arrebatado, también emulineado, y paso chuk en una goma por los minas calibrado. Con la tabla en los voltillos y lo de la fiesta clavao, y a tu perra se lo meto como si fuera curlao. Paro empatillado, arrebatado, también emulineado, y paso chuk en una goma por los minas calibrado. Con la tabla en los voltillos y lo de la fiesta clavao, y a tu perra se lo meto como si fuera curlao. Chua, acuétate. Chua, acuétate. Chua, acuétate. Acuétate. Chua, acuétate. Chua, acuétate. Chua, acuétate. Pártale a los minas calibrado. Chua, acuétate. Arrópate y duélmete. Ya no morrula y en la calle es la bellaquera, no eres que sabe si quieres ponerte. Hace rato que cambié los cheques, todo el mundo sabe que si es jeque, jeque. Llegan los jefes, men, que trefe. Tenemos eso, sí, tenemos el efe. Te guáme tu calmante, mani, pa' que te acuete. Pa' que te ponga el cuello a modo loco, te embele. Guále la cuy, camarito, cuále el cueque. Si de esos numeritos no van a llegar los cheques. Guále la cuy, guále la cuy, guále la cuy. Esa vuelta se te cayó como la se vea. Guále la cuy, guále la cuy, guále la cuy. Como Puerto Rico y la llora se quedó por la mitad. Guále la cuy, guále la cuy, guále la cuy. Esa vuelta se te cayó como la se vea. Guále la cuy, guále la cuy, guále la cuy. Como Puerto Rico y la llora se quedó por la mitad. Chua, acuérdate. 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 El jefe Records D.P. Gooms El Peloso DJ Escobano 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 Yo soy Tars Turtle, las mujeres me posean. ¡Vay, elände a un matatán! El dinero, la chapea y yo andamos juntos, el dembowo y el mongueras. Hace rato estamos en el mundo. Mírame el blowy e yo estoy del otro lado. Y meleándome tus chapadores que yo estoy bundado. Pa, 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 pa. ¡P Tibetira, jajaja! Para dinero... Para dinero... Para dinero... Ahora vamos a mirar los cueros, Guillaume. Voy a pasar lista. Porque ya les dimo a esa... Esa, 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 esa... A esa, a esa, a esa, ya estamos saturados y ya le dimos a esa, y le dimos a esa, y le dimos a esa, y le dimos a esa. Chupa, chupa, mamá, traga, escupe, bellaca desde niña yo siempre lo supe. Con el mayor disparo, man, no te preocupes, que aquí vos pa' rapar de noviembre hasta octubre y descubres. No rincular y con el bicho en high, como tengo poder en los culos me traen. Yengo, no se cae, esto es reality for life, se lo meto en la casa cuando se va a la man. ¡Ah, está bien! DJ Escobano DJ Escobano esa, 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 esa ya estamos saturados ya le dimos esa, ya le dimos esa, ya le dimos esa como quieras no te vas a morir como quieras no te vas a morir DJ Escobano 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 ¡Suscríbete al canal! DJ Escobano